Un capítulo la verdad 10 de 10, fue toda una joyita, estuvo lleno de sorpresas, y yo que ustedes me quedo hasta el final porque tengo una teoría para el próximo capítulo que los dejará con la boca abierta. Bueno, sin más vueltas, vamos directo al grano. Y cuando no, Noe estando al punto del desmayo o de la muerte. Hasta el mismísimo Vanitas le dijo, sos pelotudo, y le metió una. Hasta Muro le dio una, ya lo tiene cansado Noe. Bueno, lo que pasó es que como el borudo de Noe es reconfianzudo, fue envenenado de nuevo, y Jeanne lo encerró. Pero antes de encerrarlo, Jeanne le dio de probar de su sangre, ya que como saben, Noe al chupar la sangre de alguien puede ver el pasado de esa persona. Si no lo sabían, aquí arriba le dejo mi resumen. Y Jeanne lo hizo porque quería que vea el triste pasado de él y de Chloe, donde su historia comienza cuando Chloe escapaba de Naemia. Tras una caída, se encontró con un niño muy tímido, maltratado por su padre, y encima para colmo vampiro, llamado Jeanne. Los dos tenían casi la misma historia, fueron abandonados, excluidos, y quedaron solos para toda la vida al ser vampiros. En el caso de Jeanne, su padre no lo corrió de su casa, pero le hacían la vida imposible. Y en el caso de Chloe, fue abandonada por toda su familia cuando el supuesto lobo mató a los integrantes de su familia. ¿Que por qué digo supuesto lobo? Bueno mira, resulta que en ese tiempo ya había terminado la guerra, pero los de la iglesia y otras sectas seguían viendo a los vampiros como unas plagas. Y el cazar vampiros todavía no era una sanción, y resulta que habían humanos que no estaban bautizados o purgados como dice Vanitas. Por eso, empezaron a matarlos, pero necesitaban un representante, o mejor dicho una pantalla que oculte todos sus asesinatos. Y aquí es donde aparece el supuesto lobo de Yevodan, y que como era un vampiro, su casa estaba totalmente permitida. O sea que en resumidas palabras, el lobo de Yevodan nunca existió, y era solamente un cuento para asesinar a las personas que no estaban bautizadas. Pero, aquí les cuento un dato curioso que no quiero incitar a nada, pero deja mucho para pensar. Bueno, ese quería ser el Dross. El tema es que lo de la iglesia, al crear este cuento del lobo de Yevodan, el obispo de dicho lugar dijo que esta bestia fue mandada por Dios, como castigo para aquellos que no estaban purgados. Y curiosamente, estas palabras las dijo el obispo en la vida real. Y si vieron mis anteriores resúmenes, sabrán que esta saga está basada en hechos reales. Y si lo del lobo en realidad fue una excusa para matar personas, en la descripción cualquier cosa les dejaré el link donde vi la historia real del lobo de Yevodan, así saquen sus propias conclusiones. Pero vayan después de terminar el video, porque ahora se viene lo picante. Che chicos, les ruego unos segundos para decirles que si les va gustando el video, me dejen un comentario, se suscriben y activen la campanita para que no se pierdan ningún video, y también porque me motiva. Fin de la transmisión. Toda la culpa de este cuento de la bestia cayó en Chloe, porque las personas de Yevodan sabían sobre los experimentos que hacían en el castillo, sabían sobre la desaparición de la familia de Chloe, y sabían de Chloe la cual la llamaban la bruja plateada. Y así con toda esa información, llegaron a la conclusión de que la bruja plateada era el lobo de Yevodan. Entonces Jeanne al querer proteger a Chloe, deseó tener más poder. Y aquí es donde aparece Naemia, que al quitarle su verdadero nombre, lo hizo el verdadero lobo de Yevodan. Igualmente la verdadera intención de Jeanne, era demostrar que Chloe no era el lobo de Yevodan, así la dejen tranquila. Pero esta obviamente fue a rescatarlo, y aquí es donde se encuentra nuevamente con Jeanne. Y como ya sabemos, no la pudo matar. Y para no meter en problemas a Jeanne, Chloe se tiró. Pero mientras iban cayendo, aquí es donde aparece Naemia, y la convenció de que se vengue de Yevodan. Y así es como le robó su verdadero nombre. O sea que su deseo, era vengarse de todas las personas de Yevodan. O eso es lo que nos hizo creer a toda la hija de Mil. Resulta que al final del capítulo, la máquina no era para vengarse de Yevodan, sino que era para vengarse de Naemia. Una crack esta Chloe. En fin, para terminar vamos con la teoría. Donde seguramente alguno se preguntó, ¿cómo sobrevivieron Chloe y Jeanne de esa caída? Bueno, al comienzo del capítulo, Vanitas y sus compañeros se encuentran con los mismos tipos que fueron asesinados el día anterior. O sea que estaban encerrados en un bucle de tiempo que es causado por Chloe, gracias a que le dio su verdadero nombre a Naemia. Y eso explicaría cómo sobrevivieron a la caída. Pero lo interesante es que antes de que Jeanne le dé a Noé de su sangre, este le dijo que quería que alguien los recuerde. Y o sea, al final de este capítulo, vemos cómo Chloe quiere matar a Naemia. Y si se ponen a pensar, si Chloe mata a Naemia, el bucle de tiempo terminaría y volverían al momento de la caída y morirían. Ahí hice rima. Bueno, pónganme en los comentarios qué piensan ustedes. Igual, si se ponen a ver, estos dos nunca cayeron ante la maldad. A pesar de que le robaron sus nombres y de tener todas las razones para odiar a los humanos, nunca se les cruzó por la cabeza de vengarse de ellos. Y creo que es un tema que pasa en la vida real. Hay muchas personas como ellos dos, y muchas veces son maltratadas injustamente. Y al final esa persona es la que siempre te estuvo cuidando. Se podría aplicar a los padres, por ejemplo. Que muchas veces uno se termina enojando con ellos, pero al final solamente te quieren cuidar. En fin, yo que ustedes me voy preparando para los próximos capítulos, porque habrá lágrimas de macho y de machas. Y eso es todo, mis amantes del anime. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.